Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jennifer Callafa y como ustedes lo pidieron, hoy les voy a estar mostrando un resumen de comidas exclusivas, esta vez para Sistema Nervioso Excitado. Bueno, ya en uno de mis videos anteriores les mostré un resumen, unas cuantas comidas, desayunos o qué. Pero, ¿qué pasó? Que admito que en unas de esas incluía menús que podían servir mucho más para una persona de Sistema Nervioso Pasivo, porque yo les soy sincera, de vez en cuando yo incluyo cerdo, carne en mi alimentación, pero claro, muy muy moderado. En esta ocasión solamente, solamente les voy a mostrar comidas especiales para Sistema Nervioso Excitado, así que comencemos. ¡Suscríbete al canal! Espero que todos estos platos les sean de utilidad, que les den ideas, que les despierten la creatividad para que puedan armar sus propios menús para un sistema nervioso excitado. Si ha sido así, por favor, regálame un like, comparte este video con alguien que lo pueda necesitar. Ya falta poquito para que seamos 5.000 en este canal, así que te animo a que te suscribas y así me ayudas a que yo pueda seguir compartiendo contenido de mucho valor. Nos vemos en un próximo video. Besitos. Bye, bye.